Hola SpeederFiles, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de Dragon Ball, ese campeonato en el que imaginamos que pasaría si enfrentasen personajes de bola de dragón de diversas etapas. Pues bien, en el combate de hoy se enfrentan el dragón de tres estrellas, de Dragon Ball GT contra Broly, de la película de Dragon Ball Super Broly. A ver, este personaje aquí ya sabemos que es uno de los dragones oscuros más poderosos que hay, relacionado con el frío y demás, pero es que Broly se convierte más fuerte con que más enfada y con que más fuerte su ponente. Este personaje aquí, el de Dragon Ball GT, el dragón de tres estrellas, se enfrentó contra el Super Saiyan 4. Y, bueno, le pudo plantar cara, pero es que yo creo que Broly se enfrentó contra un Super Saiyan Blue y el Super Saiyan Blue para mí es más fuerte que el Super Saiyan 4. Por lo tanto, yo creo que el nivel de Broly está por encima del dragón de tres estrellas. Sí que le plantearía un problema, pero en algún momento se volvería más fuerte, desataría más su poder de Super Saiyan legendario y finalmente terminaría con él, con una boca, nada de energía, con la boca o algo parecido. Con lo cual, este personaje aquí perdería y Broly claramente pasaría a la siguiente ronda. ¿Hasta dónde llegará Broly? Habrá que verlo, pero ya está en octavos de final. Bueno, dejadme aquí vuestras apuestas, dejadme otras propuestas para combates, preguntas que hay sobre Spearman, Dragon Ball, lo que queráis, que intentaré responder todo lo que pueda. Y hasta la próxima. Saludos a los amigos.